El día de hoy me encuentro en el cerro Magón y Chico, ubicado aquí en la comunidad de la Malinche, en Tula de Allende, Hidalgo. Y bueno, vine a visitar los petrograbados que se encuentran aquí en este cerro. Desde aquí podemos apreciar la zona arqueológica de Tula de Allende, Tolán, Chico, Cotitlán. Y podemos apreciar también el monte Xicuco, que en un momento más les estaré platicando sobre la importancia de este sitio. Mi propósito es venir a visitar aquí los petrograbados, posteriormente moverme paralelo a las vías del tren. Para poder llegar a las ruinas arqueológicas que se encuentran debajo del puente, caminar paralelo al puente, a las vías, y encontrar la entrada a la zona arqueológica. Y bueno, les voy a mostrar primeramente estos petrograbados. Les voy a explicar un poco lo que representan. Aclarando primeramente que estos petrograbados no son de origen tolteca, sino de origen mexica. Dataciones que han realizado al sitio. Comentan que ha de ser por ahí del 1450, cuando fueron elaborados estos petrograbados. Entonces, de este lado tenemos a uno caña. Va ataviado con unas sandalias, va muy adornado, y va caminando sobre un petate de serpientes entrelazadas. Lo que quería decir que él conocía su muerte. De este otro lado, tenemos a la representación de Senteotl Chalchutlicue, o la diosa del agua y del maíz. Incluso aquí se alcanzan a ver algunos símbolos de caracoles marinos. Lleva fuego aquí en su mano derecha. Y de este lado, no sé reconocer todavía muy bien qué es lo que lleva. Está ricamente ataviada. Y tenemos la fecha de, aquí, ocho pedernal. Hagamos un acercamiento. A ver si se pueden distinguir un poco más. Prácticamente es un biombo. Se va doblando, si se dan cuenta, es la piedra encontrada a la otra. Se vuelven a encontrar. Y una vez más, es un biombo. Y pues bueno, estos son los petrograbados. Les repito dónde se encuentran. Estoy en el Cerro Magón y Chico, ubicado en la comunidad de La Malinche. Aquí en Tula de Allende, Estado de Hidalgo. Vengan a visitar. Vengan a conocer. Este hermoso sitio. ¡Gracias!